Lerma acogerá este sábado 20 de mayo la 19ª edición del concurso nacional de pintura de la Villa Ducal que se ha convertido en todo un referente para la localidad. A lo largo de la jornada matinal del sábado decenas de artistas se congregarán en las calles y plazas de la Villa con el fin de inmortalizar en sus lienzos aquellos rincones más especiales de Lerma. El tema elegido para este año es Lerma, su cultura y su gente. El estilo y la técnica son libres y los lienzos deberán ser sellados y pintados el mismo día del concurso. El fallo del jurado será ese mismo día por la tarde y determinará los tres mejores cuadros que se llevarán un premio en metálico. Además, se seleccionarán diez obras que serán expuestas en una muestra en Lerma. El concurso de pintura consiguió reunir a 45 artistas el pasado año y desde el Ayuntamiento esperan que esa cifra pueda superarse en esta nueva edición. Este concurso se recupera con el objetivo de que Lerma sea un centro cultural, como lo está siendo este año también con su 400 aniversario de la culminación del conjunto histórico. Y la idea del concurso es que pinten ese conjunto monumental de nuestra villa, que consideramos que es un escaparate único y un lugar formidable, que vamos a decir nosotros. Y las expectativas, si el tiempo no nos lo impide, que contra eso no podemos hacer mucho, pues es que se superen las cifras del año anterior y que también de este año a ediciones futuras nazca una conexión también entre el concurso de pintura de Aranda de Duero y el de Lerma. Además del concurso de pintura, Lerma ofrecerá una programación muy variada para este sábado, en la que destaca una concentración de vespas en la Plaza Mayor, el torneo de fútbol 7 de la localidad y el brindis simultáneo en diferentes ciudades de España por las 25 denominaciones de origen de los vinos españoles.